Aquí Jujutla se va a hacer sede, ¿a ti te tocó el cubo de Rubik? No, de hecho... ¿No conoces el cubo de Rubik? ¿Sí lo conoces? Sí, 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 sí lo conozco, pero soy pésima para formar ahí... Tratar de armarlo. Así es, el cubo de Rubik causó furor allá en los ochentas. ¿Quién lo inventó? Era un húngaro, creo. No sé qué nacionalidad era, inventó este dadito que había que poner las caras de un mismo color. Son, pues, evidentemente, son dos, son cuatro, seis caras. ¿Era un checoslovaco? No, sí, no. Bueno, era un ingeniero, aquí dicen que era checoslovaco, yo digo que no era checoslovaco. Pero bueno, este cubo de Rubik causó sensación en los ochentas. Fue mundial el tema, se empezaron a hacer... ¿De dónde es? A ver, ahí lo tienes, ¿verdad? Se apellida Rubik, su creador. A ver, dime, ¿de dónde era? Bueno, este... ¿Era un juguete? Después era juguete o era para agilizar la mente, se volvió ciencia, se hicieron concurso. Húngaro, ya ven, ya ven, es húngaro, ya lo decía yo. Bueno, decía que causó tanto furor que se empezaron a hacer concursos y uno se tardaba horas, uno días, uno nunca a veces lo resolvía. Yo, por ejemplo, todavía no lo resuelvo, desde los ochentas todavía no le atino a todas las caras. Pero eso generó, pues, gran expectativa y eso también ha derivado en concursos por todos lados. Jojutla va a ser sede de un concurso de este tipo este sábado, es un concurso de carácter nacional. Y fíjate que con la participación de alrededor de 110 competidores este sábado 9 de septiembre del año en curso, obviamente, en el municipio de Jojutla se llevará a cabo el Torneo Nacional de Cubo Rubik por medio de la Asociación Mundial de Cubo Rubik WCA, mediante dos delegadas de México. Juan Ángel Flores Bustamante, alcalde de Jojutla, destacó el trabajo e iniciativa de la Dirección de Asuntos de la Juventud a cargo de Bernardo Melgar Leiva para lograr que el municipio se concentre en los competidores de todo el país para romper su propio récord o generar su registro de tiempo. Al respecto, Kevin Meléndez Farías, coordinador de la Dirección de Asuntos de la Juventud, agradeció al alcalde las facilidades para llevar a cabo este torneo que se realizará este sábado, les recuerdo, el 9 de septiembre en el auditorio, a partir de las 10 de la mañana y la van a madrugar, con acceso totalmente gratuito, invitando a la población para asistir a presenciar el torneo y observar las habilidades que tienen las y los jóvenes de distintos estados de la República. Tales como Puebla, Querétaro, Michoacán, Tlaxcala, y dicen que viene uno de Estados Unidos, quién sabe cómo se entera, o yo quiero, yo quiero, y aquí va a estar, y va a haber dos jojutlenses, dos jojutlenses, a ver, creo que nos mandaron foto de uno, de uno de los jojutlenses, suponemos que es él, porque es el que sale en la imagen que envían, así es que se va a poner interesante, sabías que hay quienes arman el cubo desde 30, 30 segundos, hasta 7 o 6, como 7, 6 segundos, pues sí, hasta ese grado llegamos de especialización, vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla esta competencia, están inscritos en el torneo 4 de los mejores armadores del cubo de México, con participantes desde los 11 años de edad, se va a contar con cuatro categorías, la principal 3x3 a dos manos, 3x3 a una mano, acá hay, y categoría de 2x2, y el cubo Pyraminx, ¿cuál es ese? Bueno, Pyraminx. Parece que ya hay hasta como diferentes formas, ¿no?, del cubo Rubik, que hay en círculo, ahora ya en el cubo. Bueno, pues ahí está, usted está invitado, invitado, ya no para participar, si para ver, se va a poner interesante la competencia.